miren esto mi gente esto esto son cosas para jugar, pases el avión, lo pones aquí miren esto mi gente vamos al tour de mega avión vamos a entrar ahora nos vamos en el trip por todos estos mangles aquí en carolina, la cápsula miren esto mi gente, al botón y lo fuimos no te pasa nada, ¿segura? saludos mi gente, en carolina museo del niño, uno de los parques más monumentales en puertorrique miren esto, hasta con un 747, gocal, área completa, relleno de cosas para que los niños aprendan fincas, animales, tour por los canales de carolina, así mi gente, nos vamos para el área más monumental repleta de todo para niños, saludos, todo esto repleto de exhibiciones interactivas para los nenes así es el avióncito, lo pones aquí me gusta la cápsula, miren esto mi gente ponen el botón y lo fuimos nos vamos bien anda percarada, está temblando y todo mi gente mira mi gente, está temblando tapiste carro, como el carrito viene aquí lo pones ahí fuimos, aaaaaaah se formó el tornado, anda percarada miren, qué bono, entonces el tornado activado, miren, miren esto mi gente ahora sí mi gente, vamos al tour del mega avión, súper brutal, vamos a entrar, vamos a ir hasta la cabina, súper monumental y se fueron locas y todo loco, mi gente, súper monumental, por ahí van todos, válvete aquí la vía pista de NID, loco, caray, dios mío, monumental mi gente, este parque, súper brutal, la pista de local y ahora nos vamos en el trip por todo estos mangles aquí en carolina, súper monumental un mini zoológico aquí algunas aves allá más área área de para jugar para los niños botecitos de pedales el segundo piso completo relleno de diferentes áreas súper brutal y como todos los planetas una cama de clavo tú te acuestas de ahí no te pasa nada segura esto y el arco eléctrico música avanzando las manos ilusiones ópticas súper brutal este parque se los recomiendo uno de los mejores que hemos visto miren esto son cosas para jugar para que los niños aprendan y que monumental una roca y es para escalar miren eso mi gente súper brutal y gigantesca miente definitivamente uno de los parques más monumentales que hemos venido tiene de todo tienen que venir para acá museo del niño en carolina los gocales el avión y eso hay adentro miente más de 40 o 50 exposiciones juegos para niños en mi zoológico este parque lo tiene todo monumental saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios